Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva emisión de Portalunce. Como siempre, acompañándolos cada sábado desde aquí, la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Y muy buenas tardes, Santos. Bienvenida de vuelta aquí. Sí, muchas gracias, Gaby. Estoy de vuelta después de varios programas que he estado ausente. Como siempre, acompañando las actividades universitarias que hemos estado acompañando durante todo el año a través del portal. Exactamente. Mucho contenido mostrado durante todo el año y vamos ahora a ver todo lo que tenemos preparado para el día de hoy en este nuevo portal. Una vez más comenzamos este programa con la ciencia. Esta vez la UNCE investiga, a cargo de la licenciada Liana Chazageta, que en este portal entrevista en el Hospital Regional al doctor Sergio Scrimini, docente de la Facultad de Ciencias Médicas, por un proyecto de investigación relacionado con el EPOC o efisema pulmonar. En el mismo bloque, continuamos con Piel de Papel, otra entrega de los micros de nuestra editorial EDUNCE. Presentamos el título, Árboles Autóctonos de Santiago del Estero, y a sus autores, Martín Palacio y Enrique Roger. En el segundo bloque, el de la nota de la semana, Anabel entrevista al doctor en Ciencias Agropecuarias, José Luis Tiedemann, responsable de uno de los proyectos del DETEC, a través del cual se destaca la importante transferencia que se da entre la universidad y los productores de agricultura familiar. En el último bloque viajamos al interior junto a mi pueblo. En esta oportunidad, vamos hasta Suncho Corral, en el departamento Juan Felipe Ibarra. En esta nueva entrega de la serie documental de UNCE TV, y a través de las historias de nuestra rectora, la licenciada Natividad Nacid, conoceremos el pasado y presente de este lugar marcado por la cultura árabe. Y tal como te lo adelantábamos, ahora te vamos a presentar nuestro bloque de ciencia, que es una de las funciones fundamentales de la universidad, justamente la investigación. Exactamente, vuelve a ser protagonista de este bloque, la ciencia, a través de UNCE investiga. Y en esta oportunidad, tanto, vamos a visitar el Hospital Regional para conocer el trabajo de un docente y la Facultad de Ciencias Médicas de nuestra universidad en esta investigación. Así que, vamos a conocerlo. Doctor, antes que nada, gracias por el espacio que nos brinda en su consultorio. El motivo de nuestra visita es hablar sobre la vinculación que existe entre las dos instituciones, nuestra universidad, a través de la Facultad de Ciencias Médicas y el Hospital Regional de la provincia, que es el hospital a donde recurren muchos pacientes, tanto del capital como del interior. Y bueno, queremos saber cuál es la línea de investigación que une estas dos instituciones. Y eso, particularmente el motivo de esta nota, es también la posibilidad de que los estudiantes de medicina se involucren, conozcan, participen y colaboren en proyectos de investigación biomédica, investigación epidemiológica, investigación en salud pública, en el ámbito hospitalario, y por supuesto también fuera del ámbito hospitalario, en este caso en el hospital. Y esa posibilidad de que en el hospital se le sume la tarea de docencia universitaria y la tarea de investigación le agrega, le agrega al hospital un plus, una mayor calidad, ¿no? Siempre que en un hospital se hace docencia e investigación, mejora a nivel general, también la parte de asistencia, por distintas razones, ¿no? Esta investigación se basa en una enfermedad que es el EPOC. ¿A qué nos podrías explicar? Bien, sí, yo soy especialista en enfermedades respiratorias, en neumonología. Una de las enfermedades más prevalentes, más importantes que manejamos y que tiene una gran carga social en la salud pública es la que se conoce como EPOC, quizá también conocida más popularmente como enfisema pulmonar, se llama enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es una enfermedad crónica, tanto de las vías respiratorias como del pulmón en sí, del parénquema pulmonar, tiene un factor de riesgo muy frecuente, muy habitual en nuestra sociedad que es el humo de cigarrillo. Es decir, la exposición crónica al humo de cigarrillo en algunas personas produce esta enfermedad que se conoce como EPOC. Es una enfermedad que tiene unas características clínicas que son fundamentalmente la falta de aire, la tos, en algunos casos muy severos la falta de aire es inhabilitante, ¿no? Y desde el punto de vista individual, pero también desde el punto de vista de la salud pública, es un problema grave porque es una enfermedad muy prevalente. En la Argentina, desde el año 2014 al 2016, se hicieron relevamientos de prevalencia de esta enfermedad en seis ciudades importantes grandes del país y tiene una prevalencia de casi un 14,5% de la población por encima de los 40 años. Y el problema es que es muy frecuente, pero la mayoría de los pacientes que tienen EPOC no lo saben. No lo saben porque muchas veces no tienen síntomas o muchas veces no le adjudican los síntomas que tienen a la enfermedad. Y es una enfermedad que requiere para el diagnóstico definitivo una prueba que se llama estirometría. El otro problema es, en general, la sociedad en su conjunto no es totalmente consciente de la importancia de la sanidad del aire y de la gravedad que tiene la contaminación atmosférica para desarrollar, entre otras muchas enfermedades, esta. Porque no es solamente el humo de cigarrillo el que produce esta enfermedad. En todas las grandes ciudades del mundo, la contaminación ambiental ya se la reconoce como una de las causas no tan importantes como el humo de cigarrillo, pero sí una causa importante que produce EPOC. Y en nuestras regiones, en nuestra provincia particularmente, todos podemos observar, no solamente la contaminación que producen los autos, hay una que es la del manejo de los basurales, los hornos clandestinos en donde se quema biomasa, es decir, como la leña o el carbón, y esa cantidad de humo, a veces empeorado, porque cuando se queman basurales al aire libre y basurales clandestinos, además le agrega goma y plástico, que le agregan un problema más, que son la enorme cantidad de moléculas volátiles cancerígenas que tiene el humo del plástico y de la goma. Pues bien, todos esos factores contribuyen a producir este tipo de enfermedad, a producir cáncer de pulmón, a producir enfermedades cardiovasculares, es decir, una gran cantidad de enfermedades crónicas. Los alumnos de la Facultad de Ciencias Médicas están próximos a iniciar el tercer año de su cursado. ¿Cuál es el impacto que se produce en ellos con este tipo de investigaciones, sobre todo los docentes que realizan investigaciones? Bueno, el programa de la carrera es bastante interesante e innovador. De hecho, la asignatura de inmunología años atrás no estaba como una materia en sí, sino eran capítulos en distintas materias. Ahora es una materia, como en muchas otras facultades del mundo, es una materia aparte, y a los estudiantes les interesa, les interesa mucho. Y como siempre, hay algunos estudiantes que se interesan más por el tema de investigación, ¿no? Uno les cuenta lo que va haciendo, los proyectos que están y en los que se van a desarrollar, y hay algunos de ellos que muestran un interés particular en participar en investigación porque les gusta. Y esa es la idea de la facultad y el hospital, es que los estudiantes de medicina ya estén relacionados con investigación biomédica o la investigación epidemiológica o clínica desde el pregrado. De tal manera que cuando ellos estén en sus últimos años de la carrera ya tengan una formación en investigación un poco más sólida y algunos de ellos continúen tanto en la tarea asistencial como en la tarea de investigación y en forma paralela formando grupos de investigación que vayan sumándose en el hospital, en los institutos del CONICET, en las estructuras que hay por investigación en la facultad. Muchas gracias, doctor, por este espacio. Esperamos que sea beneficioso para nuestra sociedad, que conozcan más sobre esta enfermedad y que estén atentos a los riesgos que se producen a través de nuestras actividades. Muchas gracias a ustedes por visitarnos y por divulgar lo que se intenta hacer ahora y lo que esperemos que se potencie y se amplifique en el futuro, en el hospital, con la facultad de medicina. Así que bueno, gracias a ustedes por visitarnos. Continuamos con más Portalunce y ha llegado el momento de presentar un nuevo título de nuestra editorial que se llama Árboles Autóctonos de Santiago del Estero. Estamos hablando de un título que corresponde a la colección Cátedras de Edunce y justamente es una guía práctica para conocer acerca de las especies nativas que están cultivadas en el jardín botánico. Vamos ahora con el formato piel de papel para conocer este nuevo título de Edunce. En el jardín botánico ingeniero forestal Lucas Roig se cultivan un número importante de árboles y arbustos nativos. Por flora autóctona o nativa se entiende la composición florística propia de una región o país que crece salvaje sin tipo de cultivo alguno. Por lo tanto, con el estudio de los árboles autóctonos de Santiago del Estero se está haciendo referencia al conjunto de árboles que crecen en forma espontánea en el territorio provincial adaptados a las particularidades del suelo y del clima y sin que se produzca la intervención del hombre para su desarrollo. Se incluyen en este libro descripciones de familias botánicas, algunos géneros más representativos de la flora local y especies arbóreas autóctonas de la provincia. En las descripciones se emplean caracteres morfológicos observables a simple vista y se proponen, en algunos casos, claves de géneros y especies que hacen posible su reconocimiento. Para cada especie se presentan descripciones, nombres locales y científicos, imágenes y mención de los usos populares más frecuentes registrados en Santiago del Estero. La etnobotánica es la ciencia que se encarga de describir las relaciones hombre-planta permitiendo la recuperación y el estudio del conocimiento que diferentes grupos sociales han tenido y tienen sobre las propiedades de las plantas y su aplicación en distintas prácticas sociales. En Santiago del Estero existe una rica y vasta tradición ancestral acerca del uso de las plantas de su flora con diferentes propósitos. El bosque santiagueño es un importante proveedor de recursos que son empleados en la reproducción de prácticas sociales y productivas. Numerosas especies de la flora local como el mistol, el algarrobo, el chañar, la tusca o el quimil adquieren importancia como follajeros para el ganado o por ser utilizados en la alimentación humana. Sea que se aprovechen sus frutos en forma directa, se preparen comidas o sirvan para saborizar platos tradicionales como por ejemplo el orégano del monte o el ají. Te invitamos ahora a que vayamos a una pausa. Acordate de seguirnos a través de las redes sociales para dejar comentarios y sugerencias en esta tarde de portal. Enseguida volvemos con mucho más... ¡Portaluz!